El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro Ramón Guillermo Aveledo, expresó que de fracasar las negociaciones en la mesa de diálogo, aumentará la incertidumbre que se vive en el país. Si el diálogo fracasa, será como ha ocurrido con el que se bloqueen los caminos para el revocatorio, el que se cierren las rutas electorales, que aumenta la incertidumbre, y eso tiene un efecto negativo también en la vida de los venezolanos y en la economía venezolana. Aquí lo importante es que haya vías de solución para la crisis política, porque la crisis política es la piedra de tranca que está afectando la crisis económica. Aveledo señaló que el aumento en el precio del dólar paralelo se debe a la desconfianza que se tiene en el país. Ese dólar no es negro, como dicen dólar negro, ese dólar es rojo. Es rojo porque está asociado a las políticas públicas que el gobierno ha adelantado, a las políticas de controles excesivos, discrecionales y desordenados, que han hecho que la economía se empobrezca y que disminuya entonces la oferta de bienes. Es rojo también porque por el gasto público desordenado y por la corrupción, se han agotado las divisas y ahora escasean mucho más. Por otra parte, señaló que el país necesita volver a confiar en un CNE imparcial y expresó que la designación de los nuevos dos rectores debe ser consensual. Lo que necesita el país ahorita es un CNE en el que todo el mundo confíe. Esta es una oportunidad y hacer la elección por consenso, hacer la elección de mutuo acuerdo, ayudaría a eso, ayudaría a la salida electoral, que es lo que va a transmitir confianza a los venezolanos. Aveledo defendió la gestión de la Asamblea Nacional y expresó que el TSJ es quien se encuentra en desacato a la Constitución por excederse en sus funciones.